Amigos de Sin Balón, bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Iram Toscano. Y estoy Mateo La Torre. Estamos aquí con un invitado muy especial, que es Néstor Vigilio. Néstor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Saludos a todos. Ay, muchas gracias. Néstor, ahorita, ¿qué equipo estás jugando? Terminé temporada con Sin Marrones de Sonora. Tuvimos ahí participación en Liguilla, pero, bueno, nos eliminó Mineros. Hoy estoy de vacaciones esperando alguna respuesta, ¿no? A mi carta, pero que no sea una chivas. Entonces, tendré que platicar con ellas para ver si hay alguna propuesta en el RAF o a ver qué se viene para los próximos proyectos. ¿A ti te gustaría regresar a Guadalajara? Sí, sí me gustaría, de verdad que sí. Ahorita están pasando por buen momento. Fibolísticamente creo que el equipo se ha encontrado, que es un buen entrenador. No me tocó estar con Almeida, pero sé que es un buen entrenador y que han estado ahí en los primeros planos. Entonces, tengo que platicar con ellos también porque pertenece mi carta a Chivas. Así que esperamos a ver qué nuevas noticias hay. Oye, Néstor, pensando en un corto plazo, ¿la MLS es posibilidad? Sí, ¿por qué no? La verdad, una liga que ha crecido bastante. Obviamente no ha tenido ningún crecimiento ni nada por el estilo, pero sí me gustaría. Me gustaría porque esa liga en pocos años va a ser muy competitiva aquí a nivel latinoamérica. Entonces, esperamos poder algún día estar allá. Si no, bueno, lo que más se acomoda. Sí, y la calidad la tienes. Lo demostraste en Atlas, lo demostraste en Chivas. Incluso hubo seguimiento desde Europa. Se habló hace no mucho, había seguimiento hacia ti. Sí, tuve posibilidades por ahí, después de lo que fue las Olimpiadas, desde Toulon, a varios, nos habían seguido por ahí en los torneos. Tuve posibilidad de ir a Sporting Lisboa. No se dio por muchas circunstancias, ¿no? También que los clubes te consideren, que te digan que no, te corta una posibilidad en tu carrera. Pero bueno, hoy estoy tranquilo de la posibilidad que existió y contento porque es el Toulon. Contento, sí, más que nada contento por el trabajo que estás haciendo, que ahí queda el esfuerzo en los entrenamientos, en el trabajo en el equipo. Y como lo mencionas, desde Toulon ya se vieron el resultado de la medalla olímpica. Fue la corona, por así decirlo, el trabajo. Fue un logro que, bueno, México nunca había tenido. Creo que la pasada, que fue Juegos Olímpicos de Brasil, tenía también muy buen equipo y ni siquiera calificaron a Cine Caruana. Entonces, creo que el logro que tuvimos nosotros ahí va a quedar para la historia. Y por eso te digo, me quedo tranquilo, sé que una posibilidad buena va a existir y pues agarrala más para el trabajo. Esperemos que encuentres un equipo, incluso, pues, y lo va a haber, hay muchas posibilidades. Y pues, ¿algo más que quieras agregar? No, pues, yo pienso que es un gran jugador y yo espero que se agarre un buen equipo, un buen club. Y si se puede, que agradece a mis chivas. Ojalá. 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 Que pase a este siguiente agrafo. Bueno, Néstor, más que quiero agradecerte por tu tiempo y con mucho éxito en tu carrera. Muchas gracias, muchas gracias a tu programa Sin Balón, que estén muy bien. Muchas gracias, Néstor, un abrazo. Saludos, amigos de Sin Balón, nos vemos en el siguiente video. Adiós.